Bueno amigos, pues vamos a continuar con la parte del diseño y ahora ya pues tenemos que empezar a entrar siendo más concretos de cómo va a ser el aspecto visual. Entonces esto es todo lo que vamos a ver en esta parte, la paleta de colores, logotipos, áreas visuales, elementos visuales, tipografía, animaciones, teto de usabilidad, compatibilidad y plantillas. Vamos a ver todas excepto estas dos, la paleta de colores y los teto de usabilidad, que esos voy a esperar a que los voluntarios me den sus resultados de cuáles creen que son mejor combinación de colores y cuál creen que es mejor diseño para la usabilidad. Así que vamos a hacer el resto. Logotipo. Bueno, pues el logotipo, le voy a mostrar aquí la carpeta con las imágenes, ya lo tengo, lo tenía de antes, es este. No me parece el mejor logotipo del mundo, pero bueno, es el que tenemos, ¿ok? Así que el logotipo ya está creado. Hay un canal ADNDC, que no sé si lo conocerán, que es de diseño gráfico. El dueño, Adán JP, me prometió que me haría el logotipo gratuito y estoy esperando. Así que un saludo, Adán, y por favor, mira este vídeo y hazme tu logotipo. Bueno, pues logotipo, ahí está. Áreas visuales. Esto consiste en ver el diseño, ¿ok? Aquí tenemos el mockup y ver cuál va a ser el contenido de las áreas visuales tan gigantescas que vamos teniendo, ¿no? Donde tenemos que utilizar imágenes. Bueno, pues aquí tenemos la imagen principal, la del main, la de la página de entrada, que la tengo aquí. Va a ser esta. Me gusta porque justo tiene 1024 de anchura y es una medida muy buena. Así que es una imagen que no llama la atención y con una frase aquí encima que le pondré, pues quedará bien. Así que ya tengo la imagen. Bien, y el resto de imágenes de los cursos, aquí ves que hay las imágenes de cada curso y la temática. Esta dijimos que era la foto de la temática. Bueno, pues también he rescatado las imágenes de cada curso de las portadas. Ahí lo tienen. Las portadas de Android, CSS, diseño web, efectos, ejercicios T++, diseño fotográfico, Haskell, inteligencia artificial. Bueno, pues ahí están las portadas que utilizaré para esos cursos. Y después, aquí tenemos otras imágenes. Bueno, esta última imagen es la de cómo ganar dinero con YouTube, que es esta de aquí, esta imagen. Así que las series visuales ya las tenemos resueltas. Y ahora, el siguiente punto era elementos visuales. Bueno, esto de elementos visuales, una vez que ya hemos visto lo más grande, los contenedores más grandes, ya tenemos que empezar a definir cuál va a ser el diseño de lo más interno. Y esto va muy ligado con la tipografía, y ahora te voy a explicar por qué. Mira, ves aquí, que aquí te voy a ampliar. Aquí dijimos que va el título del curso, y aquí cuántos vídeos hay, cuánto tiempo dura, y la descripción. En cuántos vídeos hay, yo quiero que aparezca un iconito de vídeos, antes de decir 20 vídeos. Quiero que aparezca el simbolito, el icono de los vídeos. Y aquí igual con el tiempo, quiero que aparezca un relojito. Aquí en la temática, cuando sea algo web, tiene que aparecer un símbolo web. Y cuando sea aquí algo de Android, por ejemplo, el dibujito del Android. Entonces, esto podría cargar imágenes, pero sería más lento, porque tiene que cargar las imágenes. De modo que yo lo que quiero es que sea esto más rápido. ¿Cómo? Bueno, pues en lugar de cargar imágenes, cargando tipografías. Y que esas imágenes sean como si fuera un carácter, una letra, pero en lugar de ser un simbolito con forma de letra, pues tiene la forma del dibujo. ¿Eso cómo se hace? Con esta página icono. Esta es súper buenísima. Y aquí puedes descargarte todos los archivos, dibujitos que tú quieras, en formato de fuente, para utilizarlo en tu página. Así que si le das al botón de icono app, aquí te aparecen todos los dibujitos. Y yo ya he elegido los que quiero, que voy a utilizar, o que quizás no voy a utilizar, pero bueno, los quiero tener por si acaso los utilizaría. El simbolito de inicio, el botón, ¿ven? El botón del play. Esto pues como si fuera una biblioteca, ¿no? Pues como si fuera aquí el… no sé, ¿no? Yo lo voy a tener, pues si acaso, ¿no? La parte de comprar, el símbolo del tiempo, pues aquí pongo usuarios, no sé, ¿no? Yo aquí me he descargado todo lo posible. Las redes sociales, los iconos de redes sociales. Aquí tienen la manzana de Apple, el Android, Paypal… Los símbolos que yo he visto, pues aquí los tengo. Y una vez marcados, lo que ustedes quieran, le dan abajo a general fuente y ven que ya cada símbolo va a llevar asociado un código, que es el que habría que poner para que esto se pusiera en formato de fuente. ¿Y qué significa? Que si lo quiero poner más grande, en lugar de ampliar una imagen que pierde calidad porque se pixela, simplemente le pongo el font size más alto, como si le diéramos tamaño a la fuente, porque esto ya va a ser una fuente. Le doy a download la fuente, me lo guardo. Aquí se me descarga súper rápido porque esto es súper pequeño. Ahí lo tengo. Me lo corto. Me lo llevo a la carpeta del proyecto. Y aquí me he creado la carpeta IMG donde tengo las imágenes. Tengo otra carpeta JS que la tengo vacía, después la llenaremos. Y otra carpeta CSS, pues aquí voy a pegar mi fuente de imágenes. Así ya las imágenes para hacer el diseño de los elementos ya lo tengo resuelto. O sea, todos estos dibujitos que yo quería poner y esto de acá, con las imágenes resuelto. Y el siguiente, con las imágenes que están en fuente. Y el siguiente es la tipografía. ¿Qué fuente voy a utilizar para la tipografía? Bueno, pues aquí en Google Fonts, tengo la biblioteca que me da Google. Y yo quiero utilizar una de Ubuntu porque me gusta esa tipografía. Entonces, bueno, pues aquí de Ubuntu hay tres. Esta última no me gusta. La del medio me parece un poquito estrecha, muy apegotonada. Y esta sí me gusta. Así que le voy a dar a esta. Es muy fácil. Le doy a Quick Use, a uso rápido. Y aquí me puedo descargar las versiones que haya. Entonces, voy a descargármelas todas. Bueno, no. Si me descargo todas, ven que aquí se va mostrando como de lenta es la página. Entonces, solamente voy a descargarla normal. Y después ya con CSS le puedo dar yo más características, la puedo poner diferente. Pero vieron, ¿no? Bueno, pues en normal, ahí está, ¿no? Es más rápida. Bien, pues ya está. Pues simplemente con esto ya es suficiente. No necesito descargármela. Simplemente tengo que tener este archivo acá. Bueno, pues como ya sé cual quiero, después colocaré esta línea de código en la página web. Pero ya tengo seleccionada la tipografía y también el Google Fonts. Perdón, el iCommon. Tipografía, animaciones. Voy a poner animaciones. Compatibilidad van a ser para todos los navegadores. Eso ya pondré los prefijos. Y plantillas. Esto era por si el cliente quisiera tener varias opciones para elegir cuál le gusta más. Pero como el cliente soy yo, voy a hacer directamente la que a mí más me gusta. No me voy a dar opciones a mí mismo. Sino que el cómo colocar los elementos van a estar, solamente voy a crear una forma de colocar los elementos. Si esto lo hacía para un cliente, pues quizás podrían probar a poner a un lado una cosa, otra cosa más arriba. En otra opción ponerlo más abajo. A ver cuál le gusta más. Cómo le gusta más el orden de presentación de los elementos. Pero como es para mí, pues ya está. Así que ya hemos hecho todos. Solamente falta elegir la paleta de colores y los tres de usabilidad que depende de los colaboradores. Y con eso ya queda terminado la parte del diseño. Y ya empezamos con el desarrollo.